Es para mí muy emocionante estar con tanta gente, fundamentalmente gente tan buena, gente jóvenes. Quiero agradecer por esa posibilidad y esa iniciativa que tiene Gramos y de poder estar compartiendo con todos ustedes. Había una vez un joven que le vio a un viejo ya enterado de edad con barba regando unos arbolitos. Se percató el joven de que estaba regando en una regadera sin agua. Se acerca el viejito y le dice, señor, usted está regando sin agua y el viejito decía, ¿qué importa si los arbolitos son de plástico? Nosotros en Todo Pulmón no trabajamos con plástico, trabajamos con árboles. Y esa es una iniciativa de un gran comunicador como Humberto Rubín, que nos entusiasma a todos para participar con mucha energía y con mucha fuerza en ese emprendimiento tan importante como es la forestación y la reforestación y el trabajo con árboles. Nosotros no tenemos absolutamente ningún miedo en decir lo siguiente. En primer lugar ponemos pasión y emoción a las cosas. Y no hay que tener, somos seres humanos, ningún despacho en poner pasión a las cosas. Pero esa pasión tratamos en todo pulmón llevarlo a la práctica, poniendo árboles a lo largo y a lo ancho del país. Pero también nos interesa otra cosa, no solamente poner pasión y llevar eso a la práctica como cualquier otro ser humano, sino también procuramos de comprender las cosas, comprender lo más profundamente posible los elementos que nos llevan a hacer lo que estamos haciendo. Tampoco tenemos miedo a todo pulmón en el hecho de que, y creo que esto, de los cuatro principios básicos que nos mueven los seres humanos. En primer lugar, no tenemos que tener miedo a ganar dinero. Siempre y cuando esa ganancia de dinero se haga en forma legal, en forma altruista. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque el dinero no queda en un bolsillo, va de un bolsillo al otro y salpica a la sociedad. Pero no nos conformamos solamente en el hecho de ganar dinero. También insistimos mucho en ahorrar dinero. Y cuando cosechamos semillas y cuando sembramos semillas estamos ahorrando. Tenemos que también aprender cómo gastar el dinero. Gastar es una cosa, en cosas superfluas no nos interesa mucho. Pero queremos, con todo entusiasmo y con toda pasión, queremos invertir ese dinero. La inversión es la que construye el futuro. Si gastamos mal, vivimos solo el presente. Pero tenemos que apuntar hacia el futuro, hacia nuestro hijo y hacia nuestros nietos. Y queremos invertir dinero. No es suficiente los tres primeros aspectos probablemente para nosotros una cuestión más económica. Ganar dinero, ahorrar dinero e invertir dinero. Y tenemos que involucrar en una cuestión y una variable social que es el dar. El dar. El dar significa para nosotros la parte altruismo, la parte social, la parte de pensar en el semejante y cooperar. Por lo tanto, nosotros no tenemos miedo de que la gente gane dinero, que sepan ahorrar lo máximo que se pueda, que sepan invertir ese dinero para construir el futuro y finalmente dar. ¿Cómo damos? Damos plantas, damos impuestos, recibimos y damos. Estas son las cuatro partes más esenciales para nosotros. En ese sentido, también lo que nosotros hacemos en el todo pulmón, cumpliendo con el sueño de don Humberto, es aprovechar un gran potencial dormido que tiene en nuestro país. Fíjese que en nuestro país tenemos apenas 50 mil hectáreas de reforestados. Cuando en realidad en otros países menos privilegiados como Paraguay, como en el caso Uruguay, tienen un millón de hectáreas reforestadas. Entonces, ese es nuestro sueño. Humberto siempre le dice que tenemos que llegar a una meta de un millón de hectáreas en algún momento. Cultivar, plantar un millón de hectáreas. Ese es el sueño. ¿Y por qué no lo podemos hacer en Paraguay cuando en realidad las condiciones están dadas? Un clima tropical y subtropical de excelente importancia. Y con Humberto a veces nos reímos y con todos los compañeros de trabajo y decimos, bueno, los viejitos en Paraguay no usan bastón de madera porque temor de que cuando lo apoyen en el suelo ya sale un árbol. Gran potencial, gran posibilidad. Porque hay dos sectores que han crecido bien, que es la agricultura y que es la ganadería. Y el agronegocio representa para nosotros hoy el 60% del empleo y 60% del ingreso. Pero está excluido casi por completo el sector forestal. Solo representa 3% del PIB. Por eso insistimos en ese sector que lo tenemos que sacudir, que lo tenemos que llevar adelante. Porque es un gran generador de empleo. Es un gran generador de riqueza. Por cada mil hectáreas reforestadas tenemos aseguradas tenemos aseguradas por lo menos 40 empleos plenos. Pero no solamente por el aspecto económico de la forestación y la reforestación, sino que detrás de eso hay una cuestión y una connotación ambiental de suma importancia. ¿Cuál es la preservación de las cuencas hídricas? La preservación de la erosión del suelo. El hecho de que el ciclo de agua se da básicamente por la reforestación. Porque el árbol es el único ser vivo, por eso no trabajamos con plásticos, con seres vivos. El ser humano es un ser vivo y la planta es un ser vivo. Y hablamos de árboles porque el único ser vivo capaz de absorber la energía primaria que viene del sol la convierte en alimento y en otro tipo de productos para que nosotros los seres humanos podemos vivir con una alta calidad de vida. La única energía primaria es el sol y el árbol es el único ser vivo capaz de transformar esa energía en un alimento. Por lo tanto, nosotros todos vivimos y dependemos de los árboles. Trabajamos con mucha gente. Trabajamos especialmente con niños en la escuela. Trabajamos con jóvenes. Trabajamos a todo pulmón con productores y con agricultores. Tenemos hermosos proyectos. Estamos recuperando la cuenca de Mondaé con una cooperación del USAID. Tenemos muchos cooperadores, muchos que contribuyen con nosotros, con todas las ganas, sin mirar, que es el cuarto principio que yo les hablé inicialmente, que es el hecho de dar, de dar, de servir y de dar. Entonces, nosotros damos, pero también recibimos muchísimos, muchísima contribución, muchísima cooperación de empresarios, de políticos, de las ciudadanas, de plumitas, agricultores, de los viveristas, para poder cumplir este hermoso sueño. Como dice Humberto, sé perfectamente que a lo mejor debajo de este árbol ya no voy a tomar un tereré cuando está crecido, sino que, pero de cualquier forma lo vamos a plantar. Eso es una manera de pensar en las generaciones que vienen. No debemos ser egoístas. Pensamos en las generaciones que vienen. Por lo tanto, el sueño que tenemos de que Paraguay tenga, por lo menos, en los próximos 10 o 15 años, por lo menos un millón de hectáreas reforestadas, con especies nativas, con especies exóticas, que a través de eso podemos, en realidad, ganar dinero, ahorrar dinero, invertir dinero. De hecho, que es una inversión, el árbol es una inversión porque no se recupera en el corto plazo y esa es la razón por la cual quizás tengamos solamente 50 mil hectáreas de reforestación. Porque el ser humano para Paraguay todavía estamos pensando muy en el corto plazo. Tenemos que ir pensando en el largo plazo, aunque no tomemos el tereré bajo ese árbol. Así que traigo los saludos de Humberto y de todos los compañeros de trabajo y creo que todos nos van a acompañar en ese tren que hemos comenzado, en el hecho de plantar árboles, de generar empleo, generar riqueza y fundamentalmente recuperar nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias y que tengan mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.